¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un video de compras de alta gama, pero todas las compras las hice en una página de Facebook. Así que bueno, espero que les guste y vamos a comenzar con el video. Bueno, la página en donde yo estuve haciendo las compras es el Facebook de Eugenia Muñoz, que se los voy a dejar el link aquí abajo en la caja de información por si quieren pasar a verlo. La verdad es que tiene un sinnúmero de productos, hay veces en las que hace sorteos, hay veces en las que hay promociones, subastas, etc. Entonces yo creo que sí vale muchísimo la pena checar cuáles son los productos que tiene. Si no tienen al alcance una tienda como Sephora y ese tipo de cosas, también por pedido lo pueden hacer y ella lo trae porque va constantemente. Es una página súper, súper confiable porque ahora ya les traigo mi experiencia, entonces me consta que absolutamente todo llega en buen estado y no hay ningún problema con las compras. Su dinero va a estar seguro si lo invierten con él. Compré este set de Sephora Favorites. Ustedes saben que en Sephora constantemente están sacando este tipo de productos que son como un paquete en donde traen algunas versiones mini, algunas versiones en tamaño normal, pero pues viene como un precio bastante, bastante accesible. Y este kit tiene un costo de 990 pesos mexicanos y aparte es el envío. En este caso el envío me salió en 130, tiene tres opciones diferentes de envío, pero ya cuando haces tu depósito ya todo está como pagado, entonces ella te da la opción de escoger el envío que tú quieras, tiene por correos de México o por, creo que FedEx es. Entonces, pues sí. Y todo mi paquetito me llegó en esta caja con este papel como estraza y papel burbuja. Y me llegaron también unos chocolatitos que ya fueron, pero estaban muy, muy buenos. Muchas gracias. Aquí tengo la cosmetiquera que es en donde vienen todos los productos. Vamos a quitar esta. Aquí vienen, pues un pequeño dibujo con todos los productos que trae y en la parte de atrás una descripción. Si ustedes se pueden dar aquí, cuentan, dice que el labial destila y el labial blender, que son dos cosas que vienen, vienen en el tamaño normal. Entonces creo que ya nada más por ahí irían unos 750 pesos y por 200 pesos todo lo demás, pues yo creo que está bastante bien. Y aquí abajo vienen, aquí adentro, perdón, vienen todos los productos. Primero viene esta bolsita que es de Eugenia Muñoz, dice como siempre muchas gracias. Trae una de estas cositas como para aplicar el polvo. Trae una gomita de calavera y dos, un pincel como para, como de estos cepillitos de rímel y uno para, como para aplicar gloss. Entonces es algo que, bueno, se agradece obviamente mucho. Y también me regaló estas muestras. Una es de un perfume de Marc Jacobs, que es este de aquí. Y el segundo es de una crema de Philosophie, supongo que debe de ser, que es para, que es, bueno, es un hidratante que te va a ayudar también con el tema de los poros. Entonces estas son las dos muestras que ella me regaló. Y ya este, vienen como tal los productos que son del paquete. Entonces voy a ir mostrándoles. Primero, obviamente viene la Beauty Blender, que dice que es un tamaño normal. Yo lo estuve comparando con el tamaño de la Beauty Blender negra que ya tengo y tengo que decirles que es un poco más pequeña, pero es una cosa, pues, de nada, ¿no? O sea, casi no se, no se percibe, pero no por eso deja de ser un poco más pequeña. Entonces, si por ejemplo en, como que me dio baila en el empaque y la Beauty Blender, la normal, la que yo compré en Sephora de Estados Unidos, esa no viene en el empaque, así como que no baila, ¿no? O sea, apenas cabe y ya está. Que como les digo, tiene un precio de $20 dólares, me parece que son básicamente $400 pesos. Este labial de Stila, que es en el tono patina. Es un nude, pero más bien tiene un tono más rosado. Les voy a hacer swatches y acercamientos de cada uno de los productos, espero que ustedes lo puedan checar. Este definitivamente no lo he usado, nada lo he utilizado, nada lo he abierto. Precisamente por eso quería hacer este video, porque ya tengo planeado comenzar a utilizar estos productos. Y el labial tiene... 3 mililitros. Entonces, pues sí, como ustedes pueden ver, es un tamaño normal. Que es bastante, bastante, se agradece. Este producto que es de Smashbox, que es el Photofinix Foundation Primer. Que a mí me encanta, me encanta, me encanta. Yo de hecho había probado uno, pero es una versión como más pequeña. Esta trae 12 mililitros. Y esta trae 15. Entonces, ni siquiera este me lo he acabado, pero me encanta demasiado, de verdad. Es un producto que te ayuda muchísimo a rellenar absolutamente todos los poros. Me encanta. Es de los primers favoritos que tengo. Y pues de alta gama, si andan buscando algo o tienen la oportunidad de comprar este, se los recomiendo ampliamente. Me encanta muchísimo. Y mi mamá también consume mucho los productos de Smashbox. Entonces, pues también como que para todo tipo de piel, en todo tipo de edad, pues conviene muchísimo. Por otra parte viene este delineador bebé, que es de la marca Kat Von D, que se llama Tattoo Liner. Es un delineador en plumón, como ustedes pueden ver. Tiene una punta bastante, bastante finita. Como les digo, no he ocupado nada, pero este también me lleva muchísimo la atención. Y de acuerdo, aquí la cajita dice que este tiene .2 mililitros. Entonces, es poquito, pero siento que como una opción para probar y después decidir si vale la pena o no y adquirir el producto como tal, pues creo que es una buena opción. Entonces, este les voy a dejar en la pantalla qué tal pigmenta y todo eso. Y posteriormente, obviamente los vamos a estar utilizando. Esta máscara de pestañas de la marca Lancome, que es la Hypnose Drama. Yo ya tenía esta máscara de pestañas porque ustedes saben que la compré en el kit de Sephora favoritos, pero de las cinco máscaras de pestañas que son como las más vendidas en Sephora. Este producto trae 4 mililitros, pero sin duda alguna es de mis máscaras de pestañas favoritas. Lo que más me gusta de todo es el cepillo. Me encanta el cepillo y dejo unas pestañas súper, súper impactantes. De hecho, hoy traía este rímel porque, como les digo, no he usado nada. Pero, este... Hoy de principio con la... Con mi... Con mis pestañas postices del maquillaje y todo, este, puse esta máscara. La que yo tengo es esta, que es de 2 mililitros, pero es la misma. Y esta, bueno, como les digo, tiene 4 mililitros, tiene el doble de la otra. Y el cepillo, pues, no, básicamente es el mismo. O sea, ahí no varía, es absolutamente el mismo. Pero esta máscara de pestañas, sin duda, me gusta mucho. Si hubiera una versión a prueba de agua, yo creo que sí me animaría con calma a comprar la versión a prueba de agua, porque sí me gusta mucho. Esto que es de Urban Decay, se llama Makeup Serving Primer. Es el All Nighter. Está catalogado como uno de los mejores fijadores de maquillaje en el ámbito de la belleza de todas las marcas. Y este siempre es así como el que toman de referencia, así como el top más alto All Nighter. Y de ahí empiezan a decir, no, pues, es mejor, es peor, es de la línea de All Nighter. Entonces, yo tenía ganas de probarlo. En Sephora, en la versión normal, cuesta más de 400 pesos, pero, pues, aquí viene ya incluido. Y tiene 15 mililitros. Entonces, me gusta también estar probando varios fijadores. Tengo de alta gama, pues, tengo el de MAC. Y de baja gama tengo de Adra Paris, de Diamond Beauty, de Lure, que también me gusta muchísimo. Entonces, creo que es una buena opción para probarlo y ya comentarles a ustedes cuál es el que yo creo que es mejor. Y si realmente valdría la pena la inversión de los 400 pesos para después comprarla en el tamaño grande. Tiene este pequeño bebé tesoro. Es el Tarte Amazonian Clay en el tono Stuner. Es un iluminador en polvo que está bellísimo. Tarte es, como ya les he dicho, una de las marcas que más me está gustando de alta gama. O sea, definitivamente, el producto que adquiero es el producto que se vuelve de mis favoritos. Y en esta ocasión, pues, obviamente no es la excepción. Es un iluminador que tiene 2.2 gramos. Y es este tono de aquí. Es como un champán, puedo percibirlo así. Les voy a dejar el swatch en la pantalla. Pero es un iluminador que yo creo que básicamente se va a convertir en uno de mis favoritos. Me gusta mucho el tono. Me gusta mucho el acabado que deja. Y pues, posteriormente, si ustedes quieren, claro que yo podría hacerles un maquillaje con estos productos. Porque, pues, para eso los compro, ¿no? Es que estoy súper contenta con mis compras. Les digo que toda la información de la página donde estuve adquiriendo las cosas, se las voy a dejar aquí abajo en la caja de información. Por si ustedes tienen el interés de comprar algo. Y es completamente seguro. De verdad, yo se los recomiendo muchísimo. Claro que voy a seguir comprando con esta página. Porque tiene un sinnúmero de productos. Y tiene así como las versiones grandes. Tiene kits así como el que yo compro ahorita. Pero en diferentes marcas. Para cuidado de la piel, maquillaje, labios, rimels, etc. Y además de eso, tiene productos así como en minis. Que tú puedes ir comprando. Que son obviamente más económicos. Pero puedes ir probando para ver si después compras las versiones normales. Y bueno, chicas. Pues eso ha sido todo por el video de hoy. De verdad, espero que les haya gustado. Que se animen a adquirir algo del Tagama. Porque de verdad, es como un bici. Espero que les haya gustado. Eso es todo de mi parte. Yo me despido. Ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.